Agua Anile Agua Anile Santo Dios Santo Divino Santo Inmortal Agua Anile Agua Anile Agua Anile Agua Anile Agua Anile La Sagrada Eucaristía Ahora vamos a escuchar La palabra divina a todos nos va a tocar Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May La jornada mundial juvenil ahora acaba de empezar Con la oficencia el Papa bendecirá Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Un judío que a caballo gritaba sin compasión Como Jesús crucificado muerto por una traición Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye todo el mundo reza que reza Pa' que se acabe la guerra y eso si se va a acabar Eso no será una rareza Ay, mi Dios Que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen Que le hable y le responda Ay, Dios Tuve que Que me critique a mí Si yo tengo La bendición de Dios Aguanile, 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 May, May Aguanile, Aguanile, May, May Hoy queremos alabar y rendirle una oración Al Padre Celestial que nos llene el corazón Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Que en el mundo no haya guerra Solamente amor y paz Díganlo usted Papa Francisco Que acaba aquí de llegar Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Que no se pierda este mundo Por falta de conocimiento Sigamos al Padre Eterno Danos tu bendición ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!